El estudio surge como consecuencia... Yo empecé a hacer mi doctorado en personalidad animal, ¿vale? Te digo un poco, me voy para atrás para que entiendas también el enfoque global. Y empecé a darme cuenta cuando empecé a leer un montón de artículos de personalidad animal que en realidad la mayoría de estudios que se publican en animales en realidad no tienen un efecto directo o indirecto para el bienestar del animal. No me malinterpretes, hay investigaciones muy chulas que se están realizando con personalidad animal como por ejemplo de homofilia, de que están viendo que los chimpancés de cierta personalidad suele llevarse mejor con los chimpancés que tienen una personalidad afín o que los gorilas más extrovertidos sobreviven más, que son cosas que también se han encontrado en humanos, etc. Hay investigaciones muy chulas, ¿no? Pero me di cuenta que de todo el listado que tenía de investigaciones, de artículos en mi ordenador realmente que repercutieran a nivel de conservación o de bienestar para el animal eran un porcentaje muy, muy bajo. Y esto me empecé a dar cuenta incluso antes del principio de doctorado cuando yo empecé a hacer una cosa que se llamaba Asistente de Campo que era un programa de nueve meses, creo, en Fundación Mona para especializarte en primatología, ¿no? y ahí me hice el trabajo en personalidad que luego ya lo incluí en el doctorado. Entonces, claro, yo supongo que como la mayoría de gente que nos metemos a ser investigadores al final lo hacemos porque nos gustan los animales. Evidentemente también nos gustan investigar y estar delante de un ordenador pero no sé, a mí me gustan los animales mucho, evidentemente, ¿no? Y ahí vino también un poco la consecuencia de todo esto de que yo empezase a investigar trastornos mentales y luego evidentemente también, porque claro, cuando tienes delante chimpancés que han sido rescatados de circo, televisión, mascotas, etcétera, etcétera como son los chimpancés de Fundación Mona pues claro, y ves los trastornos mentales que tienen dices, jolín, yo quiero hacer algo, ¿no? Si voy a investigar, ¿qué mejor posición que la que tengo como investigadora como para poder conseguir algo por ellos? Y bueno, esta fue un poco la excusa para que empezase a investigar y abrese esta línea de investigación. ¿Cuál es mi sorpresa encima? Cuando yo empiezo a ver qué es lo que se había hecho hasta la fecha y descubro que solo se habían diagnosticado cinco trastornos mentales que en concreto eran trastorno por estrés postraumático trastorno por estrés postraumático complejo trastorno obsesivo compulsivo, depresión mayor y ansiedad generalizada ¿vale? Tú ten en cuenta que el DSM, que ahora te lo explicaré mejor que es la herramienta que se utiliza para diagnosticar trastornos mentales en humanos tiene unas 200, o sea, de diagnóstico tiene unos 200 trastornos mentales posibles de diagnóstico y en chimpancés solo se habían diagnosticado cinco luego ya si quieres te entro en cómo lo habían diagnosticado si era más correcto o menos muy brevemente la metodología que utilizaron en esos estudios previos era bastante subjetiva y diciéndolo rápido y mal le faltaba estadística por todos lados al final cuando vas a publicar un artículo yo intento que haya una buena estadística detrás quiero decir que simplemente porcentajes, frecuencias y demás no es suficiente y estos cinco estudios que te acabo de decir apenas tenían estadística entonces esa también fue un poco mi diferencia respecto a esos artículos que tienen mucha más estadística pero sobre todo que yo lo que he intentado es ver si podía diagnosticar esos 200 trastornos mentales en la especie y ya es importante o es interesante no solo porque es la primera vez que se hacen chimpancés sino también porque es la primera vez que se hacen un animal ¿vale? es la primera vez que se adapta una herramienta humana de diagnóstico para diagnosticar trastornos mentales en un animal bien es verdad que nosotros lo hemos hecho con una muestra pequeña eran 26 chimpancés si no recuerdo mal si quieres te lo miro pero creo que eran 26 orcas y 24 chimpancés es que estoy con las orcas son 26 orcas que tengo ahora y estos eran 24 chimpancés sí y bueno es una muestra muy pequeña al final no deja de ser un estudio preliminar ¿vale? pero es el primero que lo hace y al final con una muy buena estadística detrás que evidencia que oye que hay fiabilidad y que hay validez en esos datos entonces nosotros lo que hemos hecho en esa investigación ha sido coger la herramienta humana que hasta entonces es el DSM lo que yo hago es quedarme con 70 preguntas intento reducirlo al máximo posible porque también yo no le puedo enviar a un cuidador un cuestionario de 300 preguntas porque no me la va a responder y también porque muchas de las preguntas son coincidentes entre diferentes trastornos mentales ¿no? y al final la manera empírica más fácil de demostrar que esto se podía aplicar era realizar un análisis factorial que un análisis factorial es un análisis estadístico que lo que te hace es agrupar en diferentes cajitas adjetivos o ítems que son similares es como si yo meto en una batidora diferentes gamas de azules azul marino, azul pitufo, azul cielo, etcétera, etcétera con amarillos, con rojos y tal entonces el análisis factorial me va a separar por un lado los azules por otros los rojos por otros los amarillos ¿vale? entonces este análisis factorial lo que nos evidenció es que había nueve categorías de diagnóstico de trastornos mentales en chimpancés ¿vale? sí que es verdad que se nos fueron de 21 se nos fueron creo que eran 10 o sea hubo muchas que no pudieron incluirse ¿no? pero al final descubrimos que había ocho nueve perdón nueve grandes categorías y que eran coincidentes no en todas pero había algunas de ellas que eran en que los ítems eran totalmente coincidentes con los ítems que se habrían utilizado para diagnosticar ese trastorno mental en un humano ¿vale? en otras a lo mejor uno de los ítems que pertenecía a trastornos de ansiedad se nos movió a trastornos del estado de ánimo y se nos mezcló un poquito pero al final cinco de los nueve ítems eran 100% a lo que correspondía y los otros cuatro eran bueno igual había algún ítem que se había mezclado pero era como muy claro ¿no? se veía muy claro que eran bueno que eran trastornos mentales bastante homólogos a lo que encontraríamos en humanos ¿no? y lo interesante de esta investigación que es lo que te decía anteriormente ya a nivel personal ¿no? de encontrar esa parte pragmática de este tipo de investigación es que se puede aplicar en cuatro ámbitos el primero es la concienciación y aquí estoy hablando contigo y es lo primero que te he dicho ¿no? de vamos a difundir esto que es lo primero que voy a hacer yo en el momento en el que ya se publique el artículo y deje solo de estar aceptado evidentemente a mí me interesa que se difunda y espero que se difunda no solo aquí en España sino que voy a hacer lo posible para que se difunda se difunda mucho porque yo creo que esto es importante ¿no? la frase es muy fácil más allá de que te leas el artículo es simplemente diagnostican o bueno utilizan el DSM para diagnosticar trastornos mentales en chimpancés y encuentran nueve categorías de diagnóstico muy similares a las obtenidas para humanos ese es el titular ¿no? y eso eso tiene mucho gancho de cara a concienciación hace cinco a ver hace cinco años vivíamos como se dejaba de experimentar con chimpancés en Estados Unidos y no vino directamente de esto de trastornos mentales pero sí fue un apoyo ¿vale? en realidad se dejó de experimentar con chimpancés en Estados Unidos por varias cosas en primer lugar porque muchos de los chimpancés que estaban en los laboratorios de Estados Unidos no recuerdo ahora mismo el porcentaje pero te lo busco no eran utilizados ¿vale? los tenían allí y solo se utilizaban un 5% pero el hecho de que se diagnosticasen esos cinco trastornos mentales que te decía antes con chimpancés que habían sido rescatados de esos laboratorios de experimentación biomédica en Estados Unidos también ayudó un poquito a que finalmente se dejase de experimentar en ellos ¿sabes? entonces al final eso también es un buen motor ¿no? el decir oye pues a lo mejor con esto podemos conseguir pequeñas cosas que ahí viene el segundo punto o sea el primero es la concienciación y el segundo es la protección pues oye a lo mejor con un artículo como este yo creo que sería demasiado ¿no? pero bueno puestos a soñar imagínate que se consigue tal presión que aquí en España conseguimos que las leyes de protección animal que bueno que esto es un poco lío porque luego dentro de las comunidades autónomas varían entre ellas bueno es un lío ¿no? tú lo sabes y ya no solo eso sino luego también que en las leyes de protección animal se habla sobre el maltrato físico pero no se habla sobre el maltrato psicológico entonces yo creo que este tipo de cosas pues oye a lo mejor no hacen que se dejen de utilizar chimpancés en televisión en España que ojalá ¿vale? y de hecho bueno FADA Animals Free Fundación Mona están haciendo muchas campañas para eso ¿no? cada vez que aparece un chimpancé o cualquier tipo de primate en televisión concienciar esto no a ver si dejamos de hacer conseguimos que esto se deje de hacer ¿no? pues bueno tal vez una investigación como esta puede llevar a otras cosas que sea simplemente un granito de arena para que se consiga este tipo de cosas ¿no? o sea que tenemos ya concienciación tenemos protección tenemos también bienestar porque claro en el momento en el que yo tengo diagnosticado qué tipo de trastorno mental tiene X chimpancé yo puedo hacer un tratamiento más adecuado y ya no sólo farmacológico que es lo que se suele hacer con humanos y que curiosamente esas pastillas en muchas ocasiones a los humanos o que se les pueda dar a los chimpancés que tienen trastornos mentales vienen de haber sido experimentadas con otros chimpancés sí, sí es que es como de traca entonces bueno tenemos esa parte la parte farmacológica para aquel que quiera utilizarla pero sobre todo también la parte psicoterapéutica que por lo poco que yo tengo entendido muchas ocasiones y aquí bueno no sé tengo esta sensación yo no soy psiquiatra pero tengo la sensación también de hablarlo con otra gente del ámbito y demás que se tiende mucho a la pastilla en psiquiatría y no tanto a la parte psicoterapéutica y yo creo que esto también es importante que empecemos a desarrollarlo con animales que habrá sitios a donde no podamos llegar desde luego que va a haber herramientas que no sean tan específicas o que actúen tan bien como nos pueden actuar en humanos evidentemente porque no podemos hablar que esa es tal vez la herramienta fundamental para una buena una buena aproximación psicoterapéutica ¿no? pero bueno podemos encontrar otro tipo de herramientas ¿no? yo creo que pequeñas cosas como la capacidad de elección ¿sabes? de darles autonomía que crean en sí mismos poco a poco que vuelvan a recuperar esa confianza pueden ser una pequeña aproximación psicoterapéutica también hacia hacia el ámbito de la psiquiatría en animales ¿no? y más evidentemente si ya sabes qué diagnóstico tienes delante ¿no? entonces bueno esto es importante porque al final repercuten esas tres cosas para los chimpancés ¿no? en este caso y es lo que te decía anteriormente que para mí eso es importante hacer investigaciones que no repercutan en mi o no únicamente repercutan en mi currículum en Research Aid sino que jolín yo estoy aquí también por ellos y a mí me apetece hacer investigaciones que puedan servir directa o indirectamente ¿no? y luego evidentemente hay un cuarto ámbito que que este ya igual repercute más otra vez en nosotros pero bueno que es importante también ¿no? que es la psicopatología comparada nosotros a través de lo que vamos encontrando con chimpancés podemos obtener información también desde una perspectiva comparada y evolutiva de cómo se desarrollaron los trastornos mentales en humanos y esto puede ser muy importante también y mucho más aún si nos encontramos ante un cambio de paradigma en el ámbito de la psiquiatría como te estaba comentando anteriormente ¿no? con lo cual llega un momento en el que las piezas se encajan ¿no? con esta investigación y es por eso que no sé yo estoy encantada aquí tenemos varios factores que contribuyen y que contribuyen pesantemente el primero es la separación maternal y esto es súper importante ten en cuenta que los chimpancés de media ¿vale? porque el otro día estaba viendo justo un artículo de revisión donde sacaban todas las edades de las etapas de desarrollo de chimpancés y a los 5 o 6 años los chimpancés ya empiezan a hacer su propio nido y ya empiezan a destetarse antes han estado evidentemente los primeros años mucho más vinculados a la madre luego llega un momento más de separación pero que siempre vuelven a la madre y al final claro bueno a partir de los 6 ya como te digo ya se empiezan a hacer su nido de manera independiente la madre tiene uno la cría otro empiezan también a destetarse pero claro 6 años son muchos años son muchos años en los que aparte de que necesitas los abrazos de tu madre necesitas que tu madre te dé comer necesitas que tu madre te dé las competencias para ser un chimpancé el día de mañana necesitas que tu madre te enseñe la cultura de la comunidad de chimpancés a la que perteneces pues dependiendo de cuál sea a lo mejor tu madre te enseñará a coger permitas con una rama o a lo mejor te enseñará a romper nueces con una piedra entonces todo esto es algo muy importante o sea el vínculo madre-cría es fundamental tener en cuenta que muchos de los chimpancés vamos yo diría que todos los chimpancés que han sido capturados para venir a Europa o que no han llegado a Europa y han acabado en santuarios africanos al final han tenido que arrebatárselo de las manos de su madre y arrebatar de las manos de tu madre solo hay una opción y es que mamá ya no va a estar bueno yo tengo una compañera que está en Chinfungsi ha estado también en Takugama y con la que escribimos un artículo de influencia del tipo de pasado todo con chimpancés huérfanos de santuarios hace dos santuarios africanos y como el tipo de pasado que habían tenido que venían de Bushmit que es el Bushmit es cuando cazan chimpancés para comérselos ¿vale? generalmente se comen a los adultos y se quedan las crías para venderlas de tráfico ilegal ¿no? entonces claro esto lo vive la cría la cría vive como matan a la madre y yo recuerdo eso que me contaban un caso de de este santuario en el que se encontraron a la cría con la madre descuartizada dentro de un saco o sea que ya no estamos hablando solo del he presenciado como matan a mi madre que estamos hablando además de animales muy complejos cognitivamente hablando o sea a lo mejor que un pez con todo mi cariño para los peces yo no soy especista y no me como un pez desde hace 15 años pero a un pez le maten a la madre bueno primero ni conoce a su madre porque la madre pone huevos pero bueno para que me entiendas ¿no? no le importa pero un chimpancé que vea como matan a su madre seguramente sí y mucho más aún si ha vivido una situación tan traumática como tal vez estar dentro de un saco con ella hasta que lo rescatan entonces evidentemente la separación maternal yo creo que es la piedra angular de esto pero claro eso ya es con la piedra con los cimientos del castillo si a eso le añades los casos fundamentalmente de chimpancés que vienen para Europa ¿vale? porque los que se encuentran en santuarios africanos y que son rescatados allí suelen tener otro perfil que es nos encuentran o muy chiquitines pronto en el mejor de los casos pronto y acabamos pronto en el santuario o en el peor de los casos me encuentran que bueno que me he pasado unos años en una casa y acabo en el santuario ¿no? con lo cual ahí sí que es verdad que comparten tanto los que llegan a Europa como los que están en África y se pasan años en una casa hay una serie de circunstancias que comparten ¿no? por ejemplo en el aislamiento social que es otro pilar fundamental al final somos primates somos animales sociales y si tú a mí me tienes durante 30 años en una habitación solo o me da igual en una cadena atada en un poste en una casa de República Democrática del Congo lo que sea ¿no? pues evidentemente si yo no tengo yo no estoy con con específicos que me ayuden a ser otro chimpancé que me enseñen esa cultura que no puedo enseñarme mi madre que me consuelen si lo necesito con los que me peleen incluso porque al final la vida tú lo sabes igual que yo la vida no es todo de color de rosa y vamos aprendiendo incluso de las cosas difíciles ¿no? y un chimpancé necesita ser un chimpancé y para ser un chimpancé necesito otro chimpancé y es muy curioso cuando vas a santuarios ¿no? y te encuentras con chimpancés que igual tienen 30 años y que llegan con 30 años y que la primera vez que ven a otro chimpancé es con 30 años y prácticamente no saben ni hablar chimpancé ¿sabes? y les dan pánico el resto de chimpancés que también es normal ¿no? son animales muy ruidosos muy escandalosos y da miedo y mucho más aún si no lo conoces ¿no? si de lo que has estado rodeado toda tu vida son humanos entonces claro la socialidad es otro de los grandes problemas igual que es uno de los grandes problemas el hecho de estar sometidos a ese aislamiento social también es una de esas grandes herramientas terapéuticas que te decía anteriormente ¿no? esa psicoterapia con chimpancés sí o sí va acompañada de otros chimpancés de otros de mi especie ¿no? que puedan ayudarme en momentos difíciles o que a lo mejor hagan que me despierte porque estoy con una depresión y pues que me metan caña porque también eso de vez en cuando hace falta que te metan caña ¿no? más allá del aislamiento social tenemos también la privación sensorial porque si yo me paso 30 años encerrada en una habitación en la que no tengo ningún tipo de estímulo más allá de que de vez en cuando me aparezca alguien por la ventana y me tire cuatro frutas pues es un problema que también hemos visto incluso con niños ¿no? con los típicos casos que ahora mismo no te sé decir ninguno pero bueno que todos hemos visto en la tele y han sacado serie bueno no veo serie pero películas seguro que series también ¿no? pero películas de niños raptados y que los han tenido solos y que además de solos los han tenido sin ningún tipo de estímulo eso trae grandes problemas ¿no? porque en el momento en el que yo me aburro pues me puedo empezar a arrancar el pelo o arrancarme las pequeñas caspitas que tenga en la piel o directamente me puedo ir a una esquina y quedarme así de por vida que se llama anedonia ¿no? no tengo ningún interés por nada porque no tengo ningún tipo de estímulo o no aislamiento social privación sensorial separación maternal y otra cosa importante el entrenamiento forzado claro aquellos que han ido a circo televisión etcétera etcétera hay un entrenamiento detrás generalmente bueno pues como con todos los animales la comida es la moneda de cambio ¿no? eso luego puede traer problemas como yo no sé llegué a conocerlos pero animales que llegaron al principio a Mona Pancho y Paquito creo que eran uno de los dos o Pancho y Paquito que tenía ¿sabes? tenía una necesidad de comer porque había pasado tanta hambre el pobre que era le ponías comida y iba como loco ¿no? y claro este entrenamiento forzado va con maltrato psicológico hemos visto yo creo que todos vídeos de incluso maltrato físico ahí yo recuerdo un vídeo de los que más daños me han hecho a mí de un orangután en Las Vegas que le metían una paliza entre cuatro de un sí 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 horrible 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 era eso un casino de Las Vegas un orangután desde hace años ese vídeo pero esperábamos si te parte el corazón no lo busques o bueno no sé yo hice el esfuerzo pero no quiero volver a verlo ya está o sea lo veo una vez ya sé lo que hay no quiero verlo más mira en el caso de los chimpancés de Mona que al final son los que más conozco yo los que llevo estudiando desde hace años y que también han formado parte de este estudio ahí estaban dos chimpancés que eran Nico y Sara que salían en Crónicas Marcianas y en Moros y Cristianos respectivamente ¿te acuerdas de un chimpancé en Crónicas Marcianas? pues esa era Sara ¿vale? lo he dicho al revés era Sara en Crónicas Marcianas y Nico en Moros y Cristianos pues Sara aparte de que venía muy mal psicológicamente piensa que ella se pasó ahora mismo no te puedo decir cuántos años pero te lo busco desde su rescate que por cierto se reencontró con su hermano Nico y con su madre Romy en Fundación Mona y creemos que con su padre Tony porque no tenemos seguro de si su padre era Tony o sea quiero decir al final hubo un final feliz al menos o parcialmente feliz pero Sara mantuvo una estereotipa una estereotipia perdón muy acusada que era el rocking ¿no? que es este movimiento este balanceo hacia adelante y hacia atrás que hacen por ejemplo los niños autistas en su caso era como muy severo yo la veía que era como para adelante y para atrás pero de incluso ¿sabes? de golpearse la espalda y bueno evidentemente ya había un maltrato psicológico detrás ¿no? es lo que te decía al principio cuando ves estas cosas dices jolín yo quiero investigar esto o sea yo no me quiero quedar solo en personalidad animal de ese malestar psicológico recuerdo que en un día me dijeron o sea en su momento me dijeron que Sara venía con alguna costilla o no sé si varias partidas y bueno pues nunca se sabrá ¿no? pero tal vez pudo haber un maltrato vamos tal vez piensa que el dueño de Sara de Nico de Sara y de Nico era el nuevo dueño también de Marco Pancho Paquito Charlie que acaba de fallecer la semana pasada Tony y Romy y estos a ver Marco, Charlie Pancho, Paquito Romy y Tony estos seis chimpancés seguramente me estoy dejando alguno pero creo que no pero estos seis chimpancés que eran también propiedades de este señor estaban en un camión en Valencia cuando ya no pudo utilizarlos porque eran muy pesados muy fuertes me pueden hacer daño etcétera estás poniendo unas caras los metió en un camión los metió en un camión y ahí estuvieron en el camión y todavía el tío cuando fueron a buscarlo con el Seprona y demás todavía el tío decía que los quería mucho porque no los había matado que ya no le eran útiles pero aún así no los había matado y los tuvo metidos en el camión durante mucho tiempo piensa que cuando fueron a buscarlos tuvieron que romper las cadenas porque no había llave ni siquiera para sacarlos y estaban en cajas al menos estaban en parejas creo que la mayoría estaban en parejas y bueno pero cajas que te puedo decir de dos metros por dos metros algo así o sea se ven en el vídeo no son cajas grandes y se pasaron así años entonces de hecho bueno se ve luego también cuando tú ves chimpancés que tienen las caritas blancas con manchitas y demás que vienen tan claritos es porque no les ha dado la luz el sol y ahí estuvieron encerrados en el camión entonces bueno este es otro al final voy resumiendo separación maternal aislamiento social deprivación sensorial entrenamientos forzados con maltratos psicológicos y maltratos físicos y luego ya si quieres podemos añadir incluso la cautividad prolongada porque claro si estamos hablando de individuos que igual llegan a Fundación Mona o a Reinfeld o a Primadomus con 30 años no es lo mismo pasarte 5 años que 30 ahí ya los problemas se enquistan muchísimo y puestos a añadir o un sexto motivo la propia humanización que al final engloba a todos los demás quiero decir al final todo esto pasa porque un humano tiene un chimpancé pero es que el hecho también de que un chimpancé adquiera sus competencias humanizadas y no chimpanzizadas por decirlo de alguna manera pues claro va a hacer que luego no no sea tan apto para desarrollarse como un chimpancé normal entonces bueno esos son los motivos de manera resumida que aquí da para alargarse mucho pero es verdad que un mundo sin humanos para los chimpancés sería mejor es que tan sencillo como eso y